bien, vayan apagando sus audios, por favor, apaguen sus audios, serían tan amables audios por favor, Anthony Román, su audio muchas gracias muy bien, excelente bien, entonces, ya, que quede claro en la preparación se trabaja la autoliberación, ya sabemos lo que es la autoliberación y cómo, cuál es el máximo, la máxima herramienta para trabajar la autoliberación la máxima herramienta para trabajar la autoliberación son las responsabilidades que se le da dentro de la comunidad terapeuta ya, a más responsabilidades que se le dé sin estresarlo, pues, no no estresándolo tampoco al usuario dentro de sus posibilidades, responsabilidades ojo, ojo responsabilidades para con el centro de rehabilitación para con la comunidad terapéutica ya, esas responsabilidades, ya, el usuario le va a potencializar la autoliberación ya, eso debe quedar claro ahora la liberación social ¿no? la liberación social ¿no? es cuando el usuario ¿no? aumenta ¿no? aumenta su capacidad para decidir ¿no? y escoger ¿no? y escoger tomando en cuenta que su conciencia ¿no? que su conciencia de abandonar la conducta adictiva es potente ya, es súper archimega potente tiene, tiene alternativas para combatir ¿no? para combatir la conducta adictiva ¿bien? a ver un ratito muy bien el manejo de contingencias el manejo de contingencias ¿qué es el manejo de las de las contingencias? el manejo de contingencias que se trabaja más en la acción es cuando el usuario aplica, ya, empieza a aplicar técnicas de control de contingencias ¿no? y acepta las contingencias o mejor dicho acepta los no que le pone el programa un ejemplo no pasar por lugares de consumo no hablar de consumo no hablar de las mujeres ya, Yoli, nos vemos no frecuentar con personas de consumo no hablar con gente de consumo no relacionarse con mujeres tóxicas no, esos no esos no que le pone el programa el usuario lo aplica ¿no? lo acepta y eso es eso de aceptar es aplicar técnica es una técnica cuando acepta los no del programa buenamente eso es una técnica de control de contingencia ¿no? porque está aceptando los no que le pone el programa ¿no? acepta ¿no? el manejo de contingencia ya esta parte de acá que se trabaja en la acción en la reinserción social acá el usuario el ex usuario el ex paciente interno o sea el ex residente acepta los señalamientos ¿no? indicaciones sanciones que le puede poner la familia la esposa el mismo programa ¿qué sé yo? ya lo acepta buenamente lo acepta buenamente ¿no? hay tolerancia hay mucha tolerancia al no entonces cuando el usuario acepta los no acepta las indicaciones acepta las direcciones etcétera etcétera quiere decir de que el usuario está manejando sus contingencias y si maneja muy bien sus contingencias quiere decir que está en el estadio de cambio acción ¿verdad? mientras por otro lado las relaciones de ayuda que también se practica en la acción es cuando el usuario identifica y usa redes ¿no? va a usar redes de apoyo social la familia los buenos amigos los grupos de autoayuda ¿no? que van a facilitar el proceso de cambio de la conducta adictiva como se los dije un ejemplo los terapeutas o el terapeuta el padrino la madrina los grupos el pastor evangélico ¿qué sé yo? esas son las relaciones de ayuda entonces cuando nosotros vemos de que el usuario el usuario o el ex residente tiene todavía relaciones de ayuda que quiere decir que está en el estadio de cambio acción está en la acción por otro lado la contra el contra condicionamiento ¿no? ¿qué es ese proceso? ¿cómo nos damos cuenta de que el usuario está practicando o está en este proceso nos damos cuenta cuando el usuario logra modificar respuestas cognitivas motoras fisiológicas provocada por estímulos ¿no? de la conducta adictiva o situaciones de riesgo ¿no? generando conductas alternas ¿qué quiere decir esto? quiere decir de que el usuario practica las técnicas ¿verdad? las técnicas de bloqueo ¿no? bloqueo de pensamientos distorsionados pensamientos boicot pensamientos de consumo ¿no? entonces cuando ya el usuario bloquea muy bien estos estímulos de la conducta adictiva o situaciones de riesgo pasa por lugares alternos y no pasa por el lugar de consumo o sea bloquea muy bien las situaciones de riesgo las bloquea gracias al tratamiento porque lo aprendió en el tratamiento lo aprendió en la comunidad terapéutica ¿no? entonces a ello llamamos contra condicionamiento ese es el contra condicionamiento mientras que el control de estímulo el control de estímulo es que el usuario evita 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 las situaciones de alto riesgo para consumir ¿no? entonces a ello damos el ejemplo de la reestructuración ambiental social ¿no? la reestructuración ambiental social o sea en pocas palabras ¿qué quiere decir esto? de que el solo reestructura su ambiente social ya reestructura un nuevo ambiente social antes su ambiente social era de consumo era de la esquina era del parque de alto riesgo ¿no? era con la gente de alto riesgo de consumo pues ahora él reestructura su ambiente social ¿no? entonces gracias a la reestructuración de su ambiente social el usuario evita pues las situaciones de alto riesgo para consumir cuando evita las situaciones de alto riesgo para consumir decimos de que el usuario está en la acción bien hasta allí alguna pregunta por favor preguntas para pasar a los tamizajes rápidamente les voy a dejar los tamizajes o mejor dicho los cuestionarios para que ustedes puedan practicarlo con sus usuarios preguntas doctor una preguntita este el contracondicionamiento este ¿de qué especificó? ya el contracondicionamiento ya es cuando el usuario a ver logra modificar sus respuestas cognitivas modifica sus respuestas físicas motoras ¿no? que ha sido provocada por un estímulo de riesgo un ejemplo un ejemplo la persona el usuario ya el usuario a ver el usuario pasa de casualidad por un lugar de consumo pasa por un lugar de consumo y de repente empieza en ese momento a temblarle el cuerpo eso es una respuesta fisiológica empieza a sudarle un poco la mano respuesta fisiológica y empieza por ahí que le viene un flashback un recuerdo de consumo de hace un año año y medio un flashback entonces el contracondicionamiento es cuando el usuario el paciente logra modificar esa respuesta la sudoración el movimiento corporal los temblores ¿no? el flashback lo puede bloquear empieza a bloquearlo empieza a contar del 30 al 60 y luego del 60 al 30 ¿no? con respiraciones profundas ¿verdad? peñiscándose peñiscándose un poco los brazos entonces a esa técnica ¿cómo le llamamos? un contracondicionamiento para poder bloquear los temblores bloquear el flashback bloquear el nerviosismo ¿ya? la respiración profunda la oración de la serenidad a la vez con la respiración profunda ¿no? de manera conjunta ¿verdad? contracondicionamiento ¿me entendiste? ¿no? bien otra pregunta por favor hermano Río Frío buenas noches ¿con quién hablo? buenas noches soy el hermano Bill Hardy hola Bill ¿qué tal? buenas noches hermano quisiera saber solamente ¿qué es un flashback? sí eso lo vamos a ver bien detalladamente lo vamos a ver lo vamos a ver Dios mediante muy detalladamente en la próxima sesión en la sesión de prevención de recaída ¿ya? en esto que decimos siempre decimos de que el paciente que terminó un tratamiento ¿ya? un paciente que conoce el programa terminó un tratamiento y se reinserta la sociedad y vuelve a drogarse o vuelve a tomar o vuelve a jugar entonces él no ha jugado él no ha tomado él no ha consumido sustancias psicoactivas en pocas palabras no ha recaído de la noche a la mañana es porque ha habido un ciclo han habido otras recaídas y cuando han habido otras recaídas es porque han habido también a la vez acumulación de flashback ¿qué es el flashback? el flashback son recuerdos del consumo del tiempo de atrás del tiempo de antaño es cuando la persona le viene un pensamiento del recuerdo de su último consumo empieza a recordar su último consumo de la nada le viene ese pensamiento ese recuerdo pero ese recuerdo de consumo solamente le va a durar al usuario unos segundos unos cortos segundos es por eso que decimos de que el flashback no es permanente en el cerebro del adicto el flashback entra y sale el flashback entra ¿verdad? un recuerdo y se va en el segundo ocho en el segundo nueve en el segundo diez ¿ya? ¿cuál es la técnica ¿no? la técnica de contracondicionamiento o la técnica del bloqueo del flashback ¿cuál es? es utilizar un sinnúmero de estrategias para no recrear para no recrear para que no 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 sientas apetencia ¿no? por el consumo bloqueando ese pensamiento porque si no bloqueas ese pensamiento ese pensamiento puede hacer de que tú recuerdes por más de diez segundos ¿no? el recuerdo tengas el recuerdo de consumo y te puedan abrir las ganas de consumir y ese flashback se puede convertir en crane que es un deseo intenso por drogarte por eso que en prevención de recaídas lo que vamos a ver la próxima semana son las técnicas para bloquear el flashback para que el flashback no regrese nuevamente ¿me dejo entender? bien última pregunta pregunten muchas gracias hermano a ti pregunten por favor no hay otra pregunta ninguna otra pregunta quiere decir de que estamos preparados totalmente para continuar con lo siguiente vamos a ver acá muy bien bien vamos con este cuestionario que son eh tamizajes ¿no? entonces este hermoso bello bello cuestionario es del aván del balance decisional ¿qué es eso? eso es esto es tú le sueltas escúchame tú le sueltas este cuestionario a tu usuario él te va a responder no importante un poquito importante algo importante bastante importante muy importante eso te va a ayudar en el ítem 1 2 3 5 7 y 10 cuáles son los pro para él para el usuario cuáles son los pro de seguir consumiendo ¿ya? un ejemplo me siento mejor cuando tomo sustancias ¿no? entonces él responde un poquito importante o sea un poquito entonces ¿qué quiere decir? tienes que analizar quiere decir de que para él ya no es tanto importante ¿no? el consumir sustancias entonces pros es el 1 2 3 5 7 y 10 contras ¿no? contras de consumir sustancia ¿verdad? tú vas a poder analizarlo en base a la pregunta o al ítem mejor dicho pues no son preguntas un ítem 4, 6, 8, 9, 11 y 12 ¿ok? te va a ayudar bastante este cuestionario de balance decisional ahí tú te vas a dar cuenta de tu usuario qué tanto ¿verdad? qué tanto él sabe sobre sus pro y contras te voy a dejar otro cuestionario ya que es también que es también sobre es también un un tamizaje y nos podemos gracias a este cuestionario nos va a ayudar perdón ya gracias a este cuestionario ya nos va a ayudar a saber más o menos en qué estadío de cambio motivacional se encuentra el usuario si se encuentra en la pre-contemplación en la contemplación en la preparación en la acción o en el mantenimiento ¿ya? preguntas perdón disculpen bien acá está si quieres saber tú si quieres saber tú si él es pre-contemplativo entonces tienes que analizar bien es un tamizaje la pregunta 1 5 11 13 23 26 29 y 31 si quieres saber si ya no es contemplativo y quizás es contemplador entonces analiza bien rápidamente analiza no es cosa del otro mundo visualiza bien los ítems 2 4 8 12 15 19 21 y 24 ahí nos vamos a dar cuenta si es contemplativo o de repente no es pre-contemplativo no es contemplativo y de repente ya está en la acción por las respuestas que él ha dado y cómo nos damos cuenta si está en la acción analizando no el 3 7 10 17 20 25 y 30 bien ahí está no en la escala de evaluación del cambio de la universidad no de Islandia ahí está todo se los voy a dar doctor una pregunta hola doctor esos ítems si digamos el usuario los llena cualquiera de los casilleros que sean se pueden contemplar como tal o sea la respuesta dentro del resultado es decir que en cada casillero que está aquí si cualquiera de ellos que él subraye o haga la X qué sé yo significa que ya está dentro del patrón exacto y te tocaría únicamente analizarlo tú ya ok doctor gracias ya ya Jaira bien ahora tú me dices pero y los procesos cómo me doy cuenta en qué proceso está porque usted ya ha hablado un poco de los procesos ¿no? del aumento de la concienciación del relieve dramático de la revaluación ambiental la autorevaluación la autoliberación ¿no? la liberación social el manejo de contingencia las relaciones de ayuda la el contra la contra el contra el contra condicionamiento el control de estímulo o sea ¿cómo me doy cuenta? bien ahí está son exactamente 30 ítems es un cuestionario que tú le vas a dar ¿no? vas a dar al usuario ¿no? el usuario va a responder ¿no? que es un cuestionario de procesos de cambio para adictos ¿no? esto es un un trabajo realizado por Graña ¿no? en el año 98 ¿no? y lo expuso en Madrid en España ¿no? y y nos va a ayudar a darnos cuenta si él está está en el proceso del aumento de la concienciación ¿y cómo nos damos cuenta de que él está en un proceso de aumento de la concienciación? analizando la pregunta perdón el ítem 13, 21 y 28 el contracondicionamiento analiza pues ¿no? el ítem 3, 5 y 17 ¿cómo está con su alivio dramático? ¿no? el alivio dramático que viene a ser el relieve ¿no? dramático ¿no? analice usted el 16, 23 y 25 ¿cómo está con su revaluación ambiental? analice usted el 2, 11 y 14 con las relaciones de ayuda con el manejo de contingencia con la autoliberación con la autorevaluación la liberación social el control de estímulos analice usted esos ítems y se va a ir dando cuenta porque es un tamizaje se va a ir dando cuenta cómo está él con sus procesos simple no es nada del otro mundo no necesitamos ser grandes psicólogos grandes neurólogos grandes psiquiatras no simple muy bien ahora ¿qué decimos acá? decimos simple ¿no? como 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 está esquematizado en la pantalla y ya para cerrar este esta serie de la rueda de cambio motivacional o los estadios de cambio ¿qué nos damos cuenta? nos damos cuenta de que según el proceso de cambio según escúchame bien escúchame bien según el proceso de cambio o el estadio de cambio donde se encuentre el usuario ahí nos vamos a dar cuenta cómo está con su autoestima cómo está con su motivación por decir ejemplo 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 si el usuario se encuentra en el estadio de cambio pre-contemplación niega tener un problema no quiere la ayuda no tiene metas objetivos y consignas está ciego totalmente sus mecanismos de defensa activados totalmente los defectos de carácter allí están muy visualizados entonces es un pre-contemplativo y por ser un pre-contemplativo decimos que su autoestima está atrofiada su motivación está atrofiada entonces cómo estará el estilo de vida pésimo pero 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 si esta persona este sujeto se encuentra en el proceso de cambio acción acción entonces cómo estará la autoestima se potencializó totalmente buena autoestima cómo estará sus niveles de motivación es lógico es lógico si está en la acción es lógico que su motivación está ok está buena y por lo tanto está en un nuevo estilo de vida ya entonces acá nos vamos a ir ayudando mediante estos estadios de cambio motivacional cómo está autoestima y motivación quedó claro preguntas hasta allí ninguna muy bien entonces cerramos esta serie con lo siguiente la autoestima escúchame bien la autoestima del adicto tiene tres componentes importantes y trascendentales por lo cual tú tienes que ir dándote cuenta cómo está con su autoestima te explico si el usuario se encuentra en un estadio de cambio pre contemplativo entonces decimos que su autoconcepto está malo la autoaceptación está mala y por lo consiguiente la auto eficaz la auto eficacia es decir la confianza en sí mismo está atrofiado totalmente mientras tanto que un usuario un usuario un paciente que está en el proceso de cambio o en el estadio de cambio motivacional de la acción revisamos cómo está su autoestima revisamos el primer componente el autoconcepto mejoró el concepto en sí mismo él tiene el concepto él tiene el concepto de que es un adicto en recuperación de que necesita la ayuda de a por vida necesita del programa ¿no? yo soy adicto y necesito de Dios día por vida ¿verdad? tengo que tener una dependencia a mi comunidad terapéutica una dependencia a los grupos una dependencia a Dios una dependencia a las normas obedecer las normas sociales para no ser un antisocial etcétera etcétera entonces el usuario tiene un concepto de sí mismo y se acepta acepta su enfermedad se acepta a sí mismo autoaceptación mejoró mejoró su aceptación a sí mismo entonces ¿por qué mejoró la aceptación a sí mismo? porque simple y llanamente está en el estadio de cambio de acción y su autoeficacia mejoró ¿y por qué mejoró la autoeficacia? mejoró la autoeficacia porque ya está en el estadio de cambio de acción empieza a tener fe claro fe en Dios pero empieza a confiar en sí mismo a tener fe en sí mismo empieza a tener fe de que puede llegar a sus metas puede llegar a sus consignas etcétera etcétera autoestima muy bien ¿hay alguna pregunta chicos? para ir rápidamente a lo que son los mitos y realidades preguntas muy bien no hay ninguna doctor Río Frío buenas noches Miguel Chumbes buenas noches ¿cómo están? buenas noches con respecto a la autoconcepto con respecto a lo que me está mencionando me hace recordar a la pirámide del psicólogo más low ¿verdad? exacto bueno hasta donde yo he entendido el autoconcepto concepto es en la parte de perdón en la parte donde el adicto todavía no está en una en una aceptación ¿no? por ejemplo recién está ingresando a un centro de rehabilitación y todavía no llega al proceso ¿verdad? a eso quiero entender exacto cuando el el usuario cuando el el usuario el paciente recién llega a la comunidad terapéutica así llegue de voluntario por eso que yo siempre siempre digo ¿no? por la experiencia que tengo ¿no? y por lo que he visto en estos 22 años siempre digo ¿verdad? de que cuando el usuario llega de recaída llega recaído y llega voluntario entre comillas llega voluntario ¿verdad? muchas veces muchos colegas directores de comunidades terapéuticas que dicen no él viene de recaída pero viene voluntario y por lo tanto como viene voluntario y viene viene de recaída pero viene voluntario le voy a dar un cargo dentro de la comunidad terapéutica pecado 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 eso no se hace no se debe hacer ¿por qué? porque quieras o no está malogrado de su autoconcepto ese usuario que ha llegado voluntario está malogrado de auto aceptación está malogrado con su autoeficacia y tú no le puedes dar a una persona que esté malogrado o sea que tenga atrofia en su autoestima en su autoconcepto auto aceptación autoeficacia no le puedes dar cargos no lo no lo puedes o sea hacer quemar etapas y darle de repente las llaves de la comunidad terapéutica no no o sea es un pecado ¿por qué? porque a la postre va a tener ganas de drogarse o sea va a tener ganas de consumir así llegue de voluntario va a tener ganas de consumir en el día 7 en el día 8 ganas de consumir en el día 27 28 29 30 y 31 ganas de drogarse en el día 90 91 92 93 94 y 95 va a tener ganas de drogarse Así haya ido de voluntario y se va a fugar de la comunidad terapéutica con las llaves o va a ser un berrinche y al final solito se va a ir de la comunidad terapéutica. Va a ir, no, igual como yo he venido voluntario, igual me voy y se va de la comunidad terapéutica. ¿Y cuál es su triste final? Se va de frente a drogar. Por eso que decimos qué importante es y qué vigilante tenemos que estar nosotros los directores, ustedes los directores de las comunidades terapéuticas con la autoestima del usuario. No pequeños, no pequeños. Bien, otra pregunta chicos. ¿Quedó claro? Doctor, disculpe nuevamente, me gustaría preguntar una vez más. Con respecto a los internos que tienen, que están en la fase de operadores, ¿verdad? Ellos ya tienen un cierto tiempo de abstinencia y, por ejemplo, si hablamos de los hermanos mayores, cuando se le da, por ejemplo, en este caso le dan la llave y le pueden decir, ¿sabes qué? Tú estás a cargo de la llave y de repente por X motivos toman la decisión de irse. ¿En qué parte? ¿Cómo estarían ellos en su autoestima? Para empezar, a ver, vamos con esto. Escúchenme esta parte, todos los que son directores acá. Para empezar, las llaves no se debe dar a un paciente que está en tratamiento. Eso ya lo sabemos y ya lo hemos hablado. Las llaves de un centro de rehabilitación, de una modalidad comunidad terapéutica, no se debe, o sea, no puede ser manejada por los chicos que están en un tratamiento o por las chicas que están dentro del tratamiento. Porque el adicto tiene un trastorno emocional. El adicto tiene un trastorno emocional y por tener un trastorno emocional decimos de que los cinco primeros años es como el clima. Hoy llueve, mañana sale sol. Hoy reniega, mañana está muy bien. Hoy ama a la comunidad terapéutica, más tarde quiere fugarse. Los cinco primeros años. Entonces, es un pecado darle llaves, ¿no? A una persona que está dentro del tratamiento. Por eso que nosotros, ¿qué decimos? Nosotros decimos, ¿no? Que las llaves, ¿quién las tiene que llevar? Las tiene que llevar los, ¿no? Los consejeros terapéuticos certificados. El consejero terapéutico debe manejar llaves. ¿Verdad? Para eso, ¿verdad? Paga tu seguridad y que una seguridad particular maneje las llaves. ¿No? Porque esto no es una chacra, pues, ¿no? Es una comunidad terapéutica. El que está en tratamiento tiene que estar en tratamiento, más no con llaves. Hay que tener mucho cuidado con ese punto, ¿no? Ahora, si por A o B se le dio las llaves a un usuario, ¿verdad? Que está en la pre-reinserción social, que antiguamente le llamaban hermanos mayores, ¿no? Que ahora le llaman la pre-reinserción social, ¿ok? Y tú le quieres dar, tú eres director de tu comunidad terapéutica y le quieres dar la llave, entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer, elegir de todos tus pre-reinserción social, elegir al que no tenga trastorno de la personalidad, al que sea únicamente adicto y que no tenga otra enfermedad mental, como el trastorno de la personalidad antisocial, ¿no? Entonces, de 100 adictos, de 100 adictos, 90 adictos, 90 adictos tienen trastorno de la personalidad antisocial, y ese trastorno de la personalidad antisocial lo van a llevar hasta el último día de su vida. Entonces, un adicto, ¿no? Un adicto que tiene trastorno de la personalidad, entonces, te sugiero de que no le des la llave, porque en cualquier momento, o sea, es una bomba de tiempo, en pocas palabras o vulgarmente hablando, son psicopatones. Ya le sale la psicopatía en cualquier momento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros los directores de comunidades terapeutas? Tenemos experiencia en esto, agarramos, vamos a psicología, vamos a psiquiatría, nos dan información de los 10, 15, pre-reinserción, y entonces ellos nos dicen, ¿no? Los psiquiatras, los psicólogos, nos dicen, hermano director, Pedro Perico Pablo de los Palotes, Entonces, este es psicopático, este tiene trastorno de la personalidad antisocial, este es borderline, estos no, porque son duales, tienen comorbilidad, tienen una patología dual, tienen dos enfermedades, adicción más, trastorno de personalidad, estos no. Pero acá hay estos cuatro, y estos cuatro, ¿verdad? No tienen trastorno de personalidad, son únicamente adictos, netamente adictos, o poliadictos, ¿verdad? Entonces, a ellos se les podría dar la llave. Listo, se acabó. Ese es el chisme, nada más. Última pregunta, chicos. Se acabó. Muy bien. Vamos ahora, rápidamente, mitos y realidades. Bien. Este tema, sería bueno de que presten muy bien atención, son algunos mitos que hay en los adolescentes. Y estas son las preguntas, según la Organización Mundial de la Salud, e inclusive la OEA, nos dicen estas dos entidades internacionales, nos dicen que son las preguntas más frecuentes que se hacen, ya que se hacen en las campañas preventivas. O sea, tú vas a un colegio, ¿no? Cuarto es secundaria, quinto es secundaria, ¿no? Haces tu campaña preventiva contra las drogas y por ahí te hacen las siguientes preguntas los alumnos, ¿no? Son preguntas que nosotros tenemos que darle automáticamente la respuesta, si es falso o es verdadero, bajo una sustentación. Si no hay una sustentación, el adolescente no te lo cree. Un ejemplo. Cuando se es joven, ¿no se puede caer en la adicción? O sea, imagínate que te pregunte eso el adolescente. Te dice, disculpe, terapeuta, cuando se es joven no se puede caer en la adicción, ¿qué le responderías? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque al adolescente tienes que decirle el por qué. Si al adolescente no le sustentas el por qué, te fregaste, no te cree y deja de ser campaña preventiva. Bien, vamos con el tercer enlace para ingresar a lo que son mitos y realidades de las conductas adictivas dentro de una campaña preventiva. Tercer enlace, por favor. Tercer enlace, por favor.